Tú amas la alabanza En los íntegros de corazón Te gozas y te deleitas En el canto de los gustos Tú amas la alabanza En los íntegros de corazón Te gozas y te deleitas En el canto de los gustos Ayúdame hoy A no doblarme Contra los vientos Y las dificultades A no vencerme Y no deshonrarte A no ponerle Precio a tus verdades Ayúdame hoy A ser como la roca Que no se mueve Y con las tempestades Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy A no doblarme Contra los vientos Y las dificultades Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy A ser como la roca Ayúdame hoy Que no se mueve Que no se mueve Ni con las tempestades Ayúdame hoy 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 A ser como la roca Que no se mueve Ni con las tempestades Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdanos Señor para perseverar hasta el final Señor Para poder estar contigo Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Y es que solo tú puedes ayudarnos Ayúdame hoy Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Estamos de fiesta Pues hoy se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Pues hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Cristo ya nació Hoy es con nosotros El Hijo de David Estamos de fiesta Pues hoy se ha cumplida Pues hoy se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Pues hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Celebraremos Hoy es con nosotros El Hijo de David Estamos de fiesta Pues hoy se ha cumplida Pues hoy se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Pues hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Celebraremos Hoy es con nosotros El Hijo de David El Hijo de David Estamos de fiesta Pues hoy se ha cumplido La promesa que nos dio el Señor Estamos alegres Pues hoy ha nacido En Israel el Hijo de Dios Celebraremos Celebraremos Y nos gozaremos Cristo ya nació Celebraremos Hoy es con nosotros El Hijo de David Cantaré a mi Señor Por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a mi Señor Por siempre Su diestra es todo poder Echó a mi Señor Echó a la mar Y en los perseguía Y en los perseguía Y en los perseguía Y en los perseguía La, 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 la. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todopoder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todopoder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros de Faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros de Faraón La, 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 la… ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, compadre lo danzará y dirán ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, compadre lo danzará y dirán ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová? Es el león de la tribu de Judá Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en tiempo de guerra Y ahora es la esperanza y ahora Él es mi roca y mi victoria Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en tiempo de guerra Y ahora es la esperanza de Israel Hay un poder que consume en mi corazón Un fuego divino que quema y no se puede apagar Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, aleluya, aleluya Oh, aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Los muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas Los muros caen, los muros caen, se derrumba la fortaleza Jehová entregó en mis manos, grita ¡Hey! Toca la trompeta Jehová entregó en mis manos, grita ¡Hey! Toca la trompeta Jehová entregó en mis manos, grita Grita ¡Hey! ¡Hey! Toca la trompeta Jehová entregó en mis manos, grita 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 Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Porque tú eres quien da la victoria Señor En todas las circunstancias Señor Enséñanos a confiar en ti Jesús Bendito sea tu nombre 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 Jesús Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad para luz a tu pueblo y libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad para luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. Y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. Y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Que hay muchos que te aman, Jesús. Hay muchos, Padre, que desean ya tu venida, Jesús. Por eso te decimos, ven Jesús. Hay un pueblo que te ama, Señor. Aunque sea un remanente, Señor, pero hay un pueblo que te ama, Jesús. Que busca, Señor, hacer tu voluntad con integridad, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Por eso podemos decir que hay un pueblo que te ama, Señor. Hay un pueblo que te ama, Jesús. Bendito sea tu palabra, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea, Señor. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó. despertó de las tinieblas por ti, hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad, dará luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. Y libera la mente del cautivio, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. Y libera la mente del cautivio, que tu gracia y poder atraerá. Oh, ven Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. Oh, ven Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, sea la gloria, sea la gloria, por tu victoria, en la cruz del Calvario. No a los hombres, no a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Será la gloria, sea la gloria, por tu victoria, en la cruz del Calvario. a tu victoria, por tu victoria, en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. Vengo a derramar mi perfume ante ti No tengo palabras para agradecerte Me rescataste, nueva vida me diste Hoy derramo gris perfume ante ti Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti No tengo palabras para agradecerte Me rescataste, nueva vida me diste Hoy derramo gris perfume ante ti Te amo, te amo, te amo Te amo, te rescataste Nueva vida me diste Hoy derramo gris perfume ante ti Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, me rescataste Nueva vida me diste Nueva vida me diste Hoy derramo gris perfume ante ti Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Rescataste, nueva vida me diste Hoy derramo gris perfume ante ti 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 Gracias.